En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde portaron guardia a los montaraces de Gondor. Frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama en las sombras y la de Cana. El ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Mirone! ¡Tircaen! ¡Mirone! 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 Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte Hará falta algo más Dirja él, el asesino de gallinas Vamos Vamos Enseña lo que sabes Tendrás que golpear mejor si quieres vencer a tu padre ¿Así está bien? Bloquea, hijo No te olvides Y tú no te olvides de golpear Mantente alerta, Diego Tu enemigo no será siempre lo que aparenta Calma, hijo Aún no eres soldado Te sacaré las tripas ¡Nertal! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Clavaré el arma en la garganta! Hijo Recuerda tu entrenamiento Padre, te atacan más rápido de lo que puedo golpear ¡Resiste, Virja él! ¡No te olvides de tomar cuartos nuestros! ¡No te olvides de tomar cuartos nuestros! ¡No te olvides de tomar cuartos nuestros! ¡No te olvides de tomar cuartos urbikes! ¡La comete a fondo y cortarás más profundo! Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son lúdulos. Son peores y almas son más. Ven, busca de tu mano. Ven, busca de tu mano y protégela. Yo iré. ¡Ven! Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. ¡Ajá! 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 Música Vientos y mares surcarás y montañas sin fin, mas nunca olvides el amor. Feliz aniversario, amor. Talion. Es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Cóndor. ¿Hablaste con mi padre? Sí. Y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirhael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Nos ocultamos ahora o moriremos. Vamos. Debemos marcharnos cuando tenemos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Podemos estar luchando y no hay sábado. Por aquí encuentran las amenazas. Seguro. Cargátece, varos. Volvemos. Baja esa espada, Monterad. Talion. La mano negra lo quiere vivo. ¡Vivares! ¡No! ¡Tómbala! ¡No! ¡Vivares! ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Dihael! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 ¡Vuelve a mí, señor elfo! ¿Dónde estamos? Míralo tú. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. Pragas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Ardha. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. La gente a la luz y las tinieblas de la luz y las tinieblas. ¡Bien, te lo haré! ¡Apienso que no se nos despedimos! Me resulta familiar. Me resulta familiar. No habíamos dejado para que los equipos guiáramos... ¿Eh? Así que dejamos a uno vivo en Narhost, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. ¡Vas a sufrir por lo que has hecho! ¡Vamos! 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 ¿A qué sabes de la mano negro, Saundi? Es... es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué más? ¡Ah! 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 Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. ¡Ah! 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 Lo vendí... ...por un barril de Grog. ¡Ah! 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 Ahí es donde tenemos que ir. Si es que puedes fiarte de un orco... No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. ¿AS A todas las áreas nos lavar. ¡No, Dios? ¡Ay! ¡Se hará! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos a una! ¡Aaah! 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 ¡Mueve! 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 Hacedle tropezar! ¡Tú! ¡Tú! ¡Podría oler tu sangre a una legua de distancia! ¡El dulce sabor a hierro me vuelve loco, sí! ¡Podrás matarnos! ¡Bandaña! ¡Virak, arriba! ¿Te ha sonado algo? ¡Acabemos! ¡Tú! Eres el que saliste huyendo. Te cortaré los pies para que no vuelvas a hacerlo. ¡Ataquen todos a la vez! ¡Ataquen todos a la vez! ¿Alguno más nota el tufo? ¡Crook! No me gustan las ruinas más miedo. Sientes que alguien te observa por cada rinco que pasas, y no alguien vivo. ¡Alguien a mí! Con que dudes un momento ¡Va por ese estado! ¡Muere! El capitán ha dicho que cojamos un puñado de... ¡Que no escape ese esclavo! ¡Te voy a matar! ¡Lo he cansado pero tú! ¡Tú eres mío! ¡No! Cuando combatís, ¿en qué pensáis para daros fuerzas? La satisfacción de aplastar todo lo que es débil hasta reducirlo a polvo. ¡No! 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 Nos debe de querer muchísimo para seguir abrazando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra cuando todas las demás fallan. Pálidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias, extraño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Me había avisado? ¡No! ¡Lejame un poco! ¡Basta de juegos! ¡Voy a acabar contigo! Silenciado, al fin. Si tienes la oportunidad de matar al Monizarat, hazlo porque serás recompensado. Silenciado, al fin. Silenciado, al fin. Silenciado, al fin. Trambog lo miró y salió chillando como un piel suave. Nunca superará la vergüenza que pasó. Todos los bufitivos son malos y por tanto deberíamos perseguirlos y asesinarlos. ¡No, no, 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 ya. ¡Oh, no, no! ¡Vamos! No hay buenas peleas, pero quiero una guerra de verdad. He oído que si te comes eso gris y viscoso que hay en la cabeza de un esclavo, resistes más en combate. ¡Vamos! ¡Vamos! Creí haber escuchado algo. ¡Lo veo! ¡Solos tú y yo! ¡Ah! ¡Debe de haber huido! ¡Espera! ¡No ese es el lugar! ¡Me preguntaba qué estabas haciendo! ¡Maldita vez! ¡Ah! ¡Vamos! Hay cuevas cerca. Creo que deberíamos asegurarnos de que no contienen grado. ¡Va por ese esclavo! ¡Estás acabado! Demasiados Uruk hablan de su hechicería para que sean solo rumores Sí, a mí tampoco me gusta. Siempre he detestado la mágica Los trucos son el sello de un cobarde asqueroso Ese buen aranjeo es más que un piel rosa con suerte Pero no tendrá tanta cuando se encuentre conmigo Lo mejor es atacar al enemigo cuerpo a cuerpo para poder ver el miedo en sus ojos ¡Viral! ¡Lo han asesinado! Señor, la situación es muy confusa ¿Cómo que confusa? Lo que veo es a los prisioneros escapar rumbo a las puertas Que parecen haberse abierto por arte de magia o sabotaje ¡Arquero, salto! Señor, no malgastemos valiosas flechas con esa gente Ya cumplieron su función ¡Malditos sean! ¡Malditos! Me alegra perderlos de vista Que se queden con todos esos cerdos en Mordor Y dadle recuerdos al Capitán de las Puertas Supongo que enviarme esta ganzúa ha sido algún tipo de broma ¡Malditos sean! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy irreconocible, pero aún así debes saber quién soy y lo que me has hecho. ¡Muere! 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 ¿Alguien intentando corrarse? ¡Muere! 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 ¡En las piernas! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están tardando demasiado! ¡Deberían cortarle la cabeza a ese estúpido y seguir adelante! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por él! ¡A por él! El Capitán no está por aquí. Podemos robarle la espada antes de que vuelva. ¡Los pieles rosas son débiles! ¿Ha sonado algo? Los Capitanes de aquí, los del Este, se han estado reuniendo. Y ya sabéis lo que eso significa. ¡Vamos a unirnos a un gran ejército! ¡Los espectros ven en la oscuridad! Así que no bajéis la guardia, sobre todo en la zona. ¡Eh! ¡Es el Montaraz! ¡Vamos! ¡Alejaos de tus manos! ¡Esta es buena! ¡Muchas gracias, montará! ¡Alejaos de la fuerza, montará! ¡Alejaos de la fuerza, montará! ¡Alejaos de la fuerza, montará! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la casa? ¿Tenéis a los esclavos murados? ¿Sí? Los matamos a todos y dejamos las vísceras a la vista para que los vean ahora. ¡No dejes de luchar, Montaraz! ¿Qué pasa? ¡No dejes de luchar, Montaraz! ¡No dejes de luchar! 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 ¡Suscríbete al canal!